Gracias, con la venida de la presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, ¿en qué podríamos invertir 720 mil millones de pesos? Lo equivalente a cinco veces el proyecto de dos bocas. Nomás imagínenlo. Bueno, esta reforma y el voto que le han dado para acompañar esta iniciativa preferente al presidente nos hará pagar tarde o temprano en todos los juicios nacionales y arbitrajes internacionales esta cantidad, la repito, 720 mil millones de pesos. Esto de acuerdo con Víctor Ramírez, que es un especialista en el sector energético. De hecho, acabamos de ver ayer que la Auditoría Superior de la Federación se contradice en lo que se va a pagar por la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México. Vamos a ver esa escena nuevamente, lamentablemente, a partir de estas cancelaciones. Dos bocas, por ejemplo, hoy ya observa impactos y riesgos ambientales que se negaron a atender. Es incosteable esta reforma planteada. Es inimaginable los montos que vamos a pagar y las consecuencias de esta reforma. En que parezcan cambios pequeños, y ustedes no los vean, estos implican millones y millones de pesos. Realmente creo que su idea de obediencia al Tlatoani nos va a salir muy caro a todos los mexicanos. Las malas decisiones en materia energética han afectado a casi 6 millones de mexicanos de 23 estados de la República en los apagones que acabamos de ver. Estas pérdidas por los apagones se calculan aproximadamente en 54 mil millones de pesos. Se incrementan también los precios, evidentemente, de la luz eléctrica. Digo, ya hablamos de la parte contaminante, pero se van a incrementar y lo vamos a ver. Los ciudadanos lo van a ver. Independientemente de lo que aquí se diga de un lado o de otro, los ciudadanos lo van a percibir en su bolsillo, lamentablemente. Se incumplen las promesas de no subir los impuestos. Creo que al final de cuentas los legisladores y las legisladoras de Morena y sus aliados no le están ayudando al presidente de la República a cumplir con sus promesas, sino que al contrario. El pueblo bueno no merece su traición. Diputados y diputadas de Morena y de sus aliados, el pueblo bueno no merece su traición. Hay que priorizar los intereses de los ciudadanos, no del señor Barclay. Barclay claramente no es un ser de luz. Propongo incorporar la presente reserva dentro del artículo 53 del dictamen de la Ley de la Industria Eléctrica. Esta reserva tiene como objeto respetar lo establecido en el artículo 134 de nuestra Carta Magna. El artículo 134 establece que los recursos económicos del Estado mexicano deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Y esta reserva busca justamente no permitir la eliminación de la obligación de celebrar los contratos de cobertura eléctrica mediante subastas, es decir, mediante licitaciones, para que sea transparente a quien se asigna finalmente la compra de energía eléctrica. ¿Subastas públicas sí para dar transparencia? ¿Compras y contratos a modo? Definitivamente no, porque esa es una opacidad que el pueblo mexicano no merece y que nos va a salir caros a todos en el momento de pagar el recibo de luz o en los subsidios que desde el dinero público van a tener que darse para que esos incrementos no se noten. Entonces, es cuanto tendría que decir, diputada. Así que yo confío en que se aprobará esta reserva porque queremos apoyar la transparencia en la asignación de los contratos. Gracias. Gracias.